Vida de los santos de Alban Butler, San Enodio, obispo de Pavia. Magno, feliz Enodio, pertenecía a una ilustre familia establecida en la Galía. Por una alusión suya, se puede deducir que nació en Arles, en todo caso pasó sus primeros años en Italia y se educó en Milán, bajo la tutela de una tía. Después de la muerte de éste, el joven contrajo matrimonio, pero muy pronto se sintió llamado a las sagradas órdenes. Su esposa, muy rica, que lo había sacado de la pobreza, accedió a la separación y ella misma ingresó en un convento. En Odio, que era ya un orador consumado, recibió la ordenación de diáfono por parte de San Epifano de Pavia. Y desde entonces se consagró al estudio de las ciencias sagradas y a la enseñanza. Escribió por aquel tiempo una apología del Papa San Simaco y del sínodo que había condenado el sisma de los partidarios de Lorenzo. Dios, dice San Enodio, quiere ciertamente que los hombres juzguen a los hombres, pero se ha reservado para sí mismo el juicio del pontífice de la sede suprema. Enodio fue elegido para pronunciar el panagírico del rey Teodorico, a quien solo alabó por sus victorias y éxitos temporales. San Enodio escribió la vida de San Epifanio de Pavia, quien murió el año 496, y la de San Antonio de Lerins. Dejó además otras obras en prosa y en verso. Fue uno de los últimos representantes de la antigua retórica. Aunque sus escritos no carecen de valor histórico, tienden a la verbosidad, son ininteligibles por momentos y están llenos de los convencionalismos de la literatura mitológica de la Roma pagana. Según cuenta el propio autor, durante una violente fiebre de la que los médicos la desahucieron, recorrió al médico celestial por la intercesión de su patrono, San Víctor de Milán, y recobró la salud. Para perpetuar su testimonio de gratitud, escribió una obra titulada Eucarísticón, Acción de Gracias, en la que cuenta brevemente su vida y sobre todo su conversión. Hacia el año 514, San Enodio fue elegido obispo de Pavia y gobernó su diócesis con un celo y una autoridad dignos de un discípulo de San Epifanio. El Papa San Ormistas le devolvió dos veces a Constantinopla, donde el emperador Anastasio II estaba favoreciendo a los monofisistas. Ambas misiones fracasaron. Al fin de la segunda embajada, el santo se vio obligado a hacerse a la mar en un viejo navío destarlado con grave peligro de naufragar y con veto para desembarcar en algún puerto del Imperio de Oriente. A pesar de todo, llegó sano y salvo a Italia y regresó a Pavia. La gloria de haber sufrido por la fe con celo y constancia les peleó aún más en el camino de la perfección. Así pues, se consagró a la conversión de las almas, al socorro de los pobres, a la construcción y ornamentación de las iglesias y a la composición de poemas religiosos sobre Nuestra Señora, sobre San Ambrosio y Santa Eufemia, sobre los misterios de Pentecostés y la Ascensión, sobre un bautisterio adornado con las pinturas de los mártires cuyas reliquias se hallaban allí, etc. Otros de sus poemas son simplemente mitológicos, como por ejemplo, El de Pacifay y El Toro. Alguien ha dicho a propósito de sus poemas que Enodio temía escribir con claridad para no caer en los lugares comunes. El santo compuso dos himnos que debían cantarse en el momento de encender el Sirio Pascual, en los que implora la protección divina contra los vientos, las tempestades y todas las amenazas del enemigo. Su muerte ocurrió el año 521, cuando tenía apenas 48 años de edad.